...improvisación, partiendo porque según comunicó el mismo alcalde, la misma gente de la anterior gestión está ahora en esta gestión, eso creo que no es saludable porque se supone que cuando uno postula a la alcaldía, a cualquier estamento del Estado Nacional, tiene un equipo que lo acompaña, que lo respalda y al parecer dentro del movimiento agua en Huaraz sobre todo, no se ve, no se ve el equipo técnico y hasta ahora no ha habido más que algunos escándalos de parte del alcalde ¿Sabes hacia dónde nos está llevando todo esto? ¿Se tiene idea? ¿Hay un horizonte en todo esto? No hay ningún horizonte, por ahora no se avizora nada seguro para Huaraz pero como huarazinos, nosotros confiamos en que en verdad se encamine por el bien nuestra gestión de lo contrario, vamos a ir de tumbo en tumbo, ¿no? El señor Rodríguez Motinos de Fuentro, el señor Aníbal Romero por ejemplo hasta ahora no se han ejecutado los grandes proyectos que están ya destinados de RCC a lo que ha sido la avenida Lusuriaga, Gamarra Porque parece que ni siquiera levantan las observaciones, no hay intención de hacer los nuevos expedientes técnicos como ha exigido RCC Por supuesto, son obras que ya se han gestionado desde la época de cuando fue presidente PPK o sea, estamos hablando más de 6 años, ¿no? Entonces esto simplemente es incapacidad de gasto incapacidad de los funcionarios públicos y yo no sé en verdad cómo es que el señor David Rosales continúa con la misma gente del que dejó el señor Rodríguez Motinos, es decir, la gente que no ha podido trabajar por el bien de Huaraz y hoy sigue esta misma gente es un llamado a atención en todo caso y que reflexione, ¿no? porque si no reflexiona el alcalde los perjudicados vamos a ser todos nosotros Ahora, pero te llama mucho la atención que cada alcalde que ha entrado lo primero que ven es el mall como si el mall va a ser la solución de todos los problemas, aunque ellos dicen que va a ser así y como si el mall fuese pues una obra de ellos, ¿no? No, no, para nada, yo creo que eso te deja de trabajar el sector privado y ahora inclusive ya han entrado en una disyuntiva, ¿no? entre el alcalde y sus regidores, en fin eso no beneficia para nada a Huaraz, ¿no? pero antes que ver el mall creo está el comercio informal que sigue siendo un caos para Huaraz, para Aquilcai es cada vez menos transitable